Y el otro día le hice un peinado. La dejas hacer lo que quiere. ¡Ay, qué lindo! Te ves muy bien así, mi amor. ¡Le encanta tu cabello! A mí también. Peínate así siempre. ¡Ah! ¿Jory lo hizo? ¡Qué lindo! ¡Tu cara es tan pequeña y bonita! Sonó la campana. Hasta mañana. ¡Ay! ¡Jory! ¡No es culpa de mi llamura! ¡Tú, muévete! ¡Oye!